Original song of the year, thanks to you guys, una canción intitulada mía, gonna do it al estilo de Carlos Medina y Los Gallos, it goes something like this. Existe entre tu vida, que lo nuestro terminó, el pasado no se olvida, lo presente es testigo, y el futuro Dios sabrá, no me puedes olvidar, si no juras desmentirá, con el tren no había fría, porque el primer camino, que llegó a tu corazón, y te deshice mal, mía, mía, porque a nadie te entrepaste, cuerpo, corazón y alma, como te entregas, guía a mí. No me puedes olvidar, si no juras desmentirá, donde el tren no había huella, porque el primer camino, que llegó a tu corazón, y te deshice mal, mía, mía, porque a nadie te entrepaste, cuerpo, corazón y alma, como te entregas, guía a mí. Muchas gracias, que Dios los bendiga. I want to say thank you to my friend Joseph Goldfell, a Majos Expo, my good friend Matt Martinez, my cousin Christian Gutiérrez. Thank you guys, and I know this is impossible to watch you guys.